Mira wey Y el MCAS Es que hay una situación que también quería comentar con ustedes A ver, por favor, mejor wey Me voy a declarar homosexual Me estuvieron reventando el DM, wey No, wey Y me querían, me decían que te preguntara algo, Johnny No Chupas Hola, me Con este regreso, wey De Chuty a Red Bull, wey ¿Esto despertó algo en ti, wey? ¿Algún tipo de interés en volver este año? Ese wey no veo en el directo de ayer, eh No, wey, ya hablaron de eso No, 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 pero no No, pero es de otra perspectiva Ajá, sí, 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 wey Sí Gracias Siguiente pregunta Entonces, Johnny Y que tu respuesta dure nueve minutos Eh, la verdad Honestamente En esto vengo con No, yo cuando supe que Chuty volvía Pues fue algo independiente A una decisión que venía tomando Desde hace rato Y todavía no llega aún sí Ni aún no Pero este año cumplo diez años De haber sido campeón nacional Por primera vez Entonces, sí Hablando con mi manager Que pues ya todo el mundo Sabe que es el cerco ¿Qué? No mames ¿Qué? ¿Somos hermanos? No Hermanos de leche ¿Eso quiere decir Que te hostea tu manager? No, pues con razón, wey Así quién no gana, wey Bien fácil, wey En lugar de hermanos de leche Hermanos de veinte La neta Es que si el host ese y yo Y el caster ese y yo Y el jurado ese y yo ¿Qué posibilidades tengo de ascender, wey? ¿Cuándo alguien como tú? Entonces, lo estás pensando, Johnny Lo estoy pensando De hecho, hoy en la mañana tuvimos una Una junta por llamarle así Como hablando de los pros y los contras Que tendría El sexional La feria, wey O sea, volver a Red Bull Excepcional Mira que ya tengo ¿Y ves más pros o más contras, wey? Yo veo más pros Ya está el El skipper Está el Damián Está el No, pues todos en tanto Se llevan dos años Pero no los consideras contras, wey No están de tu nivel No Ok, wey No, o sea, de verdad me volvería a volver O sea, y Me volvería a volver Me gustaría volver Me gustaría estar un año más Yo siempre lo he dicho Que las dos Nacionales que gané Me gustó más la Inter Que la Nacional Y ahora me gustaría ser Una Nacional Como más emblemática Creo que nunca hice Una Nacional emblemática En México La primera Es que la primera Sí Pero pasó desapercibido O sea, creo que Ni hay videos oficiales De esa madre, wey Sacas Sí hay No los saces Por favor Este Pero no están en la página oficial De Red Bull, wey Sacas Entonces no hay Hace cuatro años Hace cuatro años estaban No, pero según Ya los quitaron ¿Sí? ¿Será? Sabe No Quieres tu momento de película Simón Exacto, wey Creo que Garza Lo subtituló muy bien Ahora sí Le puso ahí Entre Entre paréntesis Creo que me gustaría Hacer una Nacional épica Esa Nacional de Wey Hizo puras batallas Es que Entonces Como que siempre me quedé Con esas ganas De que mi Mi legado Se cerrara Con un campeonato así Sí Entonces creo que sí Este podría ser el año Donde Donde podría volver a repetir Como El volver a Red Bull Porque yo no No estaba en Red Bull Desde el 2017 Que me ganó Kainé Y por qué te molesta decirlo No, no, no O sea Solo digo Que fue mi última batalla En una Nacional de Red Bull Ajá Este Pero hiciste Me ganó Kainé No, no Pues fue la última batalla Nacional que estuvo Y te da asco ¿Tú qué piensas Del Kainé Fue ¿Por qué? ¿Tú no preguntan? Ahorita Ahorita hablé de Gazir Y no No me preguntaste Que pensaba de Gazir ¿Por qué Kainé Fue una pregunta? ¿Cómo? Pito y plomo No, yo opino que No, ¿sabes qué? Me han gustado freestyle Que ha subido el Kainé Fue en la calle Últimamente Nada, no de eso ¿Cómo? Pito y plomo Tiene más cosas No, este No, pero ya volviendo Al tema No, no ¿Kainé? Creo que la última O sea, creo que O sea, pero Y lo de Chuty ¿Crees que en algún porcentaje Aumentó tus ganas? ¿O es como Te vale totalmente Verga, güey? Porque ya le ganaste dos veces Y te consideras mejor que él Fíjate que Es que Este era Era algo que venía O sea, que venía Barajeando Antes de eso Antes de eso Y creo que verlo ahí Pues obviamente Sí es como de Ah, mira, se va a meter el Chuty Un motivo más Un motivo más Porque incluso Estaba Como mucho este trip De no, es que Red Bull Ya solo es para los nuevos ¿Sabes? Este Y de hecho me O sea, yo Lo llegué a escuchar De gente Incluso como Dentro de Del Del circuito Pues del circuito ¿Sabes? Como de No, es que Red Bull Ya no mames Red Bull es para Los Gonzalo Los Damián Los Los pendejos O sea, los nuevos, güey Como tal O sea, es como de Güey, tú ya viste Tu momento de gloria, güey ¿Para qué quieres? Simón, para qué quieres Amarcar el de otros Exacto, güey Pero yo creo que Jordan Siguió jugando Después de su primer anillo A pesar de dar más partidos Pero es que aquí en México Se maneja mucho Ganar muchos, ¿no? O sea, tú tienes dos Rabda tiene tres El Maho tiene cinco El Maho tiene cinco, güey No, tiene tres en México ¿Tres en México? Cuatro Bueno, uno en Colombia Este era campeón Nacional Ah, sí, cierto Tricampeón Nacional No, la rebelión de los MC La ganó también, güey No, la ganó el ya No, no, no La de la calle, güey No, esa fue empate Entonces, güey Gracias, güey Gracias a toda la gente Que me subo reventando el DM Pidiéndome que Te sacara esta información, güey Y pues nada, gente Recuerden darle like A este clip Comentar Y vernos a la próxima Y ahora sí, güey Podemos volver a ser nosotros Ahora sí, güey